esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal esmeralda pimentel confirma lo evidente sobre su amor por osvaldo benavides desde que empezó el año salió a la luz que esmeralda pimentel y osvaldo benavides estaban muy enamorados y ya decían que son el uno para el otro pero hasta ahora la actriz se animó a confirmar que está feliz con el actor la actriz que se irá a eeuu a estudiar y hacer castings para las nuevas series que se producirán en hollywood rompió el silencio y en entrevista para hola reveló que si está en una relación con el galán de telenovelas ya sin nada que ocultar presumió una selfie junto a su amor de quien se enamoró durante la serie la bella y las bestias aunque ella todavía andaba con alfredo gatica tras problemas con su ex osvaldo poco a poco se fue convirtiendo en su confidente en tanto el inolvidable nandito lo tomó con humor y así confirmó que cupido lo flechó cabe mencionar que osvaldo que ha participado en exitosas telenovelas de televisa como la que no podía amar lo que la vida me robó ya que no me dejas es 10 años mayor que la actriz la diferencia de edad entre ambos sin embargo no parece ser un impedimento para ellos suscríbete para más vídeos y